Enseñame cómo Pegar sentimientos rotos Quiero sacar poco a poco Para creer y al fin entender Que solo estoy Volver a ser otra vez Y ver Cómo te leí ayer Sentirme pleno Sería ese fuego Que se apagó El tiempo No lo hayas tan pronto Lo haré por ti Lo haré por mí Lo haré por los dos Dejar De hacerlo a mi modo Serás estrella Serás poema Serás canción No lo haré por ti 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 Sé qué haces El tiempo Quiero estar tan solo Para entender y reconocer que sin mí está bien Eras el brillo de la luna Eras mi estrella, serás poema, serás canción Eras el brillo de la luna